Y aquí en la zona fronteriza, al doble. ¿Y por qué? Porque no vamos a tener desequilibrios, no hace falta ser doctor en economía, con todo respeto a los economistas, para saber que no va a afectar en nada, porque al bajar los impuestos el empresario puede tener posibilidad de pagar mejor a los trabajadores. Se dice que bueno, aquí en Ciudad Juárez no hay quien pague salario mínimo, que la mayoría de los trabajadores gana más que un salario mínimo. Eso es relativo, con todo respeto. Sí, de la frontera donde se paga mejor a los trabajadores es en Ciudad Juárez. Pero no ganan mucho los trabajadores. Ayer estuvimos en Reynosa y mencionaba yo que hace seis meses, un poco más durante la campaña, me tocó entrevistar a unas trabajadoras de una maquila. Y decía la trabajadora que le pagaban 900 pesos a la semana y que trabajaba cuatro días, nada más, nada más a la semana, pero 12 horas de 7 a 7, en la semana 48 horas, 3 mil 600 pesos mensuales. Ahora, con este nuevo salario en Reynosa, esa trabajadora, pues va a ganar más, 3 mil 600 pesos mensuales, son como 120 pesos diarios. Ahora el salario va a ganar más, ahora el salario va a ser de 176 pesos. Allá van a tener un incremento del orden de 50 pesos diarios esa trabajadora. Dicho sea de paso, imagínense ustedes lo que es, y lo saben bien, trabajar de 7 a 7.